de la cultura agramense y es el maestro Juan Cedeñoro, Juanchi Tropical Show. Bienvenido maestrazo figura. Gracias maestro. Siempre un honor tenerlo acá con nosotros y más porque en este verano usted ha tenido la gran responsabilidad pues de liderar todas las acciones culturales de este verano con todos acá en Bayamo. Quisiera entonces que nos comente de este proyecto de desarrollo local Bayamo suena en el barrio, que lo hemos visto sonar bastante ya. Ha habido muchas actividades, sobre todo en las comunidades. Los que me han antecedido en estos días han conversado. Yo voy a decir que vayamos por estos días, a partir de hoy, ya es un hervidero musical y cultural. Bueno, hoy a las 5 de la tarde en la comunidad Las Mangas estarán los paseos tradicionales de comparsa, carroza, muñecones. A las 8 de la noche hay un espectáculo verano tropical allí. Pero el viernes hay mucho también. Bien, viernes y sábado hay matinés en Los Canelles a las 2 de la tarde. Pero el domingo en Los Canelles hay una feria desde las 10 de la mañana, tanto para niños como adultos. Hay ventas, me acaba de informar el compañero jefe de la UVB allí, que va a haber ventas de cárnico, de pescado, de vianda. Nosotros vamos a trabajar allí desde las 11 de la mañana el domingo. Pero viernes, sábado y domingo en el cabaret Vicente Quesada, el que hemos hecho allí, en el complejo de Vicente Quesada Deportivo. Deportivo, sí. Viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche, pues estará abierto con espectáculos, con audiovisuales. Ya tenemos el mobiliario de allí, los concurrentes que van a vender, o sea que viernes, sábado y domingo. Pero el sábado vamos desde las 5 de la tarde por toda la calle 39 de Rosa la Vallamesa hasta la 16 de Rosa. Vamos a poner el desfile de comparsas y carrozas y muñecones y payasos por toda la calle 39 hasta la 16. Vamos a repetir la fecha, maestro, porque esto sé que ahora le llama muchísimo la atención al público. Hay para escoger. A ver, ¿a qué hora sería? Ajá, el del sábado, los paseos serían desde la carretera central Björgin por toda la 39 hasta 16 de Rosa la Vallamesa, desde las 5 de la tarde. Cierran allí. A las 8 de la noche hay un espectáculo con la compañía que dirijo, va a haber audiovisuales también con muchas pantallas, qué sé yo. Pero a las 10 un bailable con la orquesta Son Diamantes, esa orquesta popularísima. La femenina de Gran Baja. O sea que hay una efervescencia allí tremenda. O sea, el domingo, como dije, vamos a estar por la mañana en una feria desde las 10 de la mañana en Los Canellos, pero usted por la noche puede ir al Vicente. Que sabe, muchas personas me han dicho, ¿cuándo van a abrir el Vicente? Bueno, ya. Viernes, sábado y domingo por la noche. O sea que elige tú que canto yo. Porque fíjense que estamos acostumbrados los guayameses a que en estas fechas, en años anteriores, por supuesto, no con el tema de la pandemia, pero antes de la pandemia estábamos acostumbrados a que ya a partir de estos días, 4 o 5 de agosto estuviéramos en carnaval. Y qué bueno saber que en fecha similar, pues por lo menos en esta área, un poco más apartada quizá del centro de la ciudad y de las áreas habituales, tradicionales del carnaval vallamés, pero sí tendremos el paseo de las comparsas que están aceptando. Claro, lo único que le hemos quitado el nombre de carnaval, pero estamos ahí dentro de las dificultades que todo el mundo tenemos al mismo tiempo, pero estamos haciendo cultura. Sobre todo se han enriquecido las comunidades, que el carnaval no llega a las comunidades, pero nosotros sonamos en el barrio, en todas las comunidades, ya hemos ido a varias, ya tenemos pendiente que vamos a Molinos Rojos, ya tenemos pendiente que para el cumpleaños comandante vamos a estar en el horno, o sea que el carnaval de vallamo se ha diseminado por todo, se ha multiplicado. Y entonces el proyecto de desarrollo local conjuntamente con los compañeros de cultura de vallamo, el gobierno, el partido, todos estamos ahí enfrascados en eso y ya te digo, dentro de la medida de las posibilidades, estaremos llevándole cultura, arte y sobre todo una sonrisa, tanto para niños como para adultos, para todo el que se nos una allí con nosotros, lo esperamos. Que tanto espera y necesita a nuestro pueblo. Bueno, rapidito Wanchi, para cerrar, ¿cómo ha sido la experiencia hasta ahora del proyecto de desarrollo local en las comunidades en las que ha estado? Sí, ha sido interesantísimo, te voy a decir una anécdota rapidito, por ejemplo, en el entronque de Boisito decían, menos mal que algún día estuvo la carroza aquí porque antes la veíamos pasar para Manzanella. Eso quiere decir que imagínate... Que lo añoraban siempre. Todo un día de carnaval diferente, toda la mañana con comparsa, carroza, muñecones, payasos, actuaciones para niños, a las 4 de la tarde un matiné con nuestros mejores espectáculos y por la noche un bailable. En todas las comunidades ha sido así y audiovisuales todo el tiempo, venda de productos, de diferentes bebidas, de refrescos, ha habido de todo. Qué bien. Así que es una experiencia maravillosa. Bueno, pues entonces esperamos que el proyecto de desarrollo local vayamos, suena en el barrio, que pues siga con ese ímpetu y llega hasta el final de la etapa estival. ¿Cómo no? Así llegando a casi todos los lugares que merece nuestro público en cada una de las comunidades que como bien decía, pues también esperan tener estos momentos festivos en la etapa de vacaciones. Así que gracias, Wanchi. Gracias a usted. Lo esperamos siempre acá en Frecuencia. Usted es parte del proyecto también. Bueno, pues muchísimas gracias. Un honor. Hacemos una pausa, luego tenemos más informaciones de las que usted espera aquí en Frecuencia.